¿Dónde anda Raúl? Un plato arriba, Raúl. A continuación vamos a tener el currículo de este chico, de este año, del 2019. Ha sido medalla de plata categoría de Jader al Campeonato de España de Campo a Través con Clubes en Santander. Ha sido también medalla de plata en el Campeonato de España de Campo a Través con Discapacidad Intelectual de Sevilla. Ha sido campeón regional de Gros Querebix, de Lorca. También ha sido campeón regional de las Comeraciones de Tengo de Rusia, categoría promesa en Los Alcáceres. Medalla de bronce en 10.000 metros luisos en el Campeonato de España, Feli en Pico por Clubes. Medalla de oro, 10.000 metros luisos, Campeonato de España, categoría adaptada en Fuenlabrada. Y ha sido también campeón regional de Murcia de Aletismo, Feli en 1.500 y 3.000 metros luisos en San Pedro de Pinatay. Un patrocinador anónimo que ha hecho que quiere hacer este regalo. Esperamos que le guste. ¡Suscríbete! ¡Gracias!